Estos son los pasos para agendar tu cita para el pasaporte en el portal de citas de la Gobernación de Santander, fácil y sin intermediarios. Primero, ingrese a la página de la Gobernación de Santander. Diríjase al botón de Trámites y Servicios. Seleccione la opción Pasaportes. Haga clic en el link de Portal de Citas. De clic al botón Registrarse. Ingrese sus datos. Acepte los términos y condiciones y haga clic en Registrar. Un link de verificación será enviado a su correo. Ingrese en él con su usuario y contraseña. Una vez registrado, podrá acceder al portal de citas con su usuario y contraseña. Dar clic en el botón Agendar citas. Ingresar sus datos y los de sus familiares. Y dar clic en el botón Agendar cita. Así de fácil es agendar tu cita para el pasaporte desde la página de la Gobernación de Santander. Fácil y sin intermediarios.